Yalitza Paricio arribó a la alfombra roja de las 31 mujeres que amamos de la revista Quién y ahí se mostró satisfecha sobre su participación en Suiza en la Cumbre de Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estoy muy contenta, gracias. Vengo de Suiza, fui un par de días, como muchos saben, fueron los 100 años de la OIT y fue un gran honor poder estar en este evento y hablando y apoyando a las trabajadoras del hogar. ¿Qué emociones le embargan al saberse una de las mujeres más influyentes que engrandece en la cultura mexicana? Se siente maravilloso, yo siempre he estado orgullosa de lo que soy, quién soy y mostrarle alrededor del mundo toda esta diversidad para mí es algo increíble. Dijo que ya tiene proyectos en el mundo del entretenimiento y por eso seguirá dando paso firme a la industria, aunque no quiso revelar de qué se trata. Bueno, más adelante estaremos viendo qué proyectos tomaré. Creo que primero cumpliré con algunas cosas que ya había agarrado y después a descansar. Son varios proyectos que van a estar saliendo más adelante y los van a descubrir. Este día se anunció que Yukaima González es la primer mujer huichol en ganar un certamen de belleza en Nayarit y por tal razón. Algunos expertos aseguraron que esto es parte del efecto Yalitza Paricio. ¿A todo esto qué piensa la también educadora? No sé si sea parte de ese efecto, pero es maravilloso. Yo vi parte de esas notas y fue increíble saber que más mujeres están arriesgando a salir de esta zona de confort y decir, claro que podemos. Sí, es lo más maravilloso, que se estén sumando más mujeres a este. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Monti. ¡Gracias!